Música Estando en una reunión, en una conferencia de una de las disertantes, la señora Margaret Thatcher hizo referencia a la reciente guerra de las Malvinas en una forma despectiva hacia nuestro país. Paré y dejé mi moción de estar en contra sobre esos dichos. Tuve el orgullo de, en forma posterior, las autoridades del Congreso me felicitaron por mi intervención. Música 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 Música